Ganaderos de la región sur este día fueron capacitados bajo el tema gestión y alimentación en la nutrición bovina. Específicamente la parte de pastos y forrajes. Estamos bajo un convenio con el Centro Internacional de Agricultura Tropical y ellos pues nos han enviado, ya tenemos ocho días de tenerlos acá en el país, dos expertos de categoría internacional en el área de pastos y forrajes. Así que estamos aquí en el sur con los representantes de las asociaciones de ganaderos para que ellos puedan recibir este importante taller, pero al mismo tiempo que lo puedan multiplicar con sus compañeros. Mediante estos talleres los ganaderos mejoran la producción de pasto. Hay algunas cosas, hemos estado acostumbrados a esperar la lluvia y que el pasto crezca, pero bajo la presión de producción y la competencia que hay ahora, pues esto ya no va a ser posible. El ganadero tiene que gestionar con anticipación los alimentos de su ganado, si es posible con un año de anticipación y precisamente esa es una de las herramientas que estamos dejando acá en este taller y también pues mostrarles las alternativas que hay para el almacenamiento de pastos y forrajes de bajo costo para pequeños y medianos ganaderos. Para los ganaderos este taller es de mucho provecho porque es impartido por expertos del Centro Internacional de Agricultura Tropical con sede en Colombia. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.